Yo creo que mira Chiquis, el día que se completa mamá va a ser una excelente madre. Qué casualidad que Chiquis Rivera es bastante activa en redes sociales, pero lleva dos semanas completamente alejada de ellas. Y precisamente tiene que pasar en medio de tantos rumores que afirman que ella está embarazada. Después de reaparecer junto a su expareja Lorenzo Méndez, la cara del también cantante son todas sonrisas, aparentemente demostrando muchísima felicidad de que su todavía mujer está con él. ¿Pero será que efectivamente esta pareja se reencontró para darse una nueva oportunidad? Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles, incluso revelaremos si Chiquis sí está embarazada o no. No te puedes perder de este video, ¡bienvenidos! Recientemente se dio a conocer que Lorenzo Méndez en compañía de su hija se encontraban en El Paso, Texas y ahí mismo les llegó Chiquis de sorpresa. A través de una pequeña entrevista con el programa El Gordo y la Flaca, se le encaró a Lorenzo Méndez con preguntas que todos queríamos saber la respuesta. Y a pesar de que el ex vocalista, Banda Limón, no confirmó con sus propias palabras tal cual, parece ser que la pareja sí se reconcilió. Al preguntarle a Lorenzo acerca de su reencuentro en El Paso, Texas, el todavía marido de Chiquis Rivera dijo que fue una sorpresa muy grata, que obviamente tenían muchísimas cosas que platicar. Y así como se estuvo especulando, él agregó que Chiquis no fue a rogarle nada. Había una plática, muchas cosas pendientes y fue algo muy bonito, mira, creo que lo más importante es que estemos felices. Sin borrar la sonrisota de la cara que tenía. Lorenzo dijo que si están juntos o no están juntos, lo importante era que estuvieran felices. También confirmó que la reaparición de Chiquis en su vida sí que fue una sorpresa, aunque confirmó que llevaban algún tiempo diciendo que tenían que juntarse para platicar. Esto a pesar de que fue la propia Chiquis quien aseguró que Lorenzo Méndez no tenía su número nuevo, que únicamente tenían comunicación por email. Ante la pregunta clave de si ellos realmente están volviéndolo a intentar como pareja, Lorenzo únicamente dijo que prefería no meterse en detalles. ¿Pero por qué? Si pasa o no pasa, la gente va a pensar que estamos jugando con ellos. Quiero ser transparente con la gente. Lorenzo sencillamente dijo que quiere dejar todo en las manos de Dios, que pase lo que pase dependa de él y que sea la propia vida quien les enseña el camino. Pero aquí lo más importante de este video, Chiquis está embarazada sí o no, queremos una respuesta concreta. No queremos esos cuentos de que no es que mira, que a veces no, no nada. Sí o no, positivo o negativo. Y fue el propio cantante quien nos da la respuesta. No, 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 no está embarazada. Para aclarar, no está embarazada. No sé cómo empezó ese rumor de nuevo. Así es, tal cual lo acabamos de escuchar. Lamentablemente Chiquis no está embarazada. ¿Esta es una buena noticia o es una mala noticia? En un principio se dijo que tal vez ellos se estaban reconciliando, debido a que Chiquis había salido embarazada. Pero ¿y entonces qué pasó con Mr. Tempo? Perdóname, Chiquis, pero nosotros no nos podemos quitar de la cabeza esos videos y fotografías en los que sale dándose tremendos agarrones con el empresario Jorge Cueva. De hecho, en un principio se especuló que ella estaba embarazada de este empresario. Él no se quiso hacer cargo y por eso corrió hacia los brazos de su querido Lorenzo. Otra versión de la historia es que al final de cuentas Chiquis se pudo dar cuenta que Mr. Tempo no la quería a ella realmente, solo quería la publicidad que ella le podía llevar a sus restaurantes y termina yéndose por el mismo camino. Al ver esto, Chiquis corrió a los brazos de su querido Lorenzo. Sea como sea, el cantante también aseguró que el día en el que Chiquis se convierta en mamá, ella será una excelente madre, cosa que se ha podido comprobar con todos sus hermanos, ya que ella ha cuidado muy bien de ellos. En definitiva, este año 2020 fue sumamente complicado tanto para Lorenzo como para Chiquis. Y ahora, contra todo pronóstico, apunta a que van a terminar de una forma bastante espléndida. ¿Será que en los siguientes días nos den la sorpresa de que ellos oficialmente regresaron? ¿O se quedarán ya con esa relación un poquito más privada? Aunque conociéndolos bien. Sabemos que tarde o temprano nos vamos a enterar. ¿Tú qué opinas al respecto? Este es el Muro de la Fama y yo quiero saber todas tus opiniones, así que déjamelas aquí abajo en los comentarios. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Ya por fin es viernes, espero que tengas un preciosísimo fin de semana, pero por favor, cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.